Que riquísimo, estimado chef, lo que usted está probando, tal vez nos deja, aquí está con nosotros María Mercedes Wong. Hoy vamos a hablar de las dietas detox. Hoy conocí el término que yo conocía. Temas desintoxicantes, a ver, dietas desintoxicantes, a propósito de los que... No voy a decir, los que no se portaron bien, porque yo me porté bien. No voy a decir, los que nos portamos mal, los que no se portaron bien con su... Justo está más delgado, quiero que sepan. Tal vez no lo ven en pantalla, pero él bajó de peso. Siempre estoy segura, ¿verdad que sí? Sí, sí, así es. Pues detox en realidad es el nombre en inglés. El término es dieta para desintoxicar el cuerpo, porque son muy de moda en enero. Lo primero que pienso cuando hablamos de dietas desintoxicantes es en los batidos verdes. Y es lo que todo el mundo cree. Entonces, ¿qué pensás que una dieta detox para desintoxicar el cuerpo? Pasar de tres a una semana tomando batidos, desayuno, almuerzo, cena, ¿cierto? Todo el mundo cree que es eso. Y morirte del hambre. Y morirte de hambre, que no puedes comer gallopinto, entonces pasas rabiando, de mal humor. Pero bueno, en realidad nuestro cuerpo tiene mecanismos naturales de los cuales desintoxicamos el cuerpo. Y el principal es el hígado, ¿verdad? Entonces, para empezar una dieta detox después de diciembre, lo primerito que hay que hacer es cortar el alcohol y el azúcar. Me gusta eso. O sea, en lugar de empezar a hacer la dieta, busca cómo no intoxicar más tu cuerpo. Exactamente. Y entonces, ¿de qué forma intoxicamos? Partamos por ahí. Entonces, la manera de cómo intoxicamos el cuerpo podría ser incluso respirando. ¿Por qué? Porque sabemos que hay agentes, ¿verdad? Hay patógenos en el aire que cuando los respiramos, obviamente entran en nuestro cuerpo. Eso por un lado. Ahora, por medio de la alimentación hay formas de las cuales nosotros intoxicamos, pero más que intoxicar, porque esa no sería la palabra correcta, más bien cargamos al cuerpo. Digámoslo de esta forma. Y es principalmente por medio de la grasa saturada. ¿Qué son las grasas saturadas? Son las grasas que vienen de cualquier producto animal. Entonces, ¿recuerdas que el año pasado, de hecho, en el último miércoles que hablamos nosotros, hablamos del ayuno de David, que son los primeros 22 días de enero? Que es un ayuno donde las personas lo que hacemos es cesar el consumo de carnes. Entonces, cuando hablamos de carne es principalmente la res, el cerdo, el pollo e incluso el pescado. Pues porque tienen bastante grasa saturada. Ahora, ¿por qué limitamos la grasa saturada cuando queremos desintoxicar nuestro cuerpo? Bueno, porque la grasa saturada es el precursor para tener oxidantes en el cuerpo, ¿verdad? Oxidantes celulares, hablémoslo de esta forma. Entonces, limitar la grasa saturada, las carnes en general, ahí lo siento por el chef, pero la leche y el queso, porque sí son ricas en grasas saturadas. ¿Y por qué si es descremada? Bueno, si es descremada, exactamente. Si es 0% grasa, sí se podría, pero cuando son leche entera o semidescremada, al igual que los quesos, es mejor cesarlo. Ese sería como el primer indicio de la dieta detox. Entonces, no es tomar batidos verdes todo el tiempo. Obviamente, podemos incluirlos a nuestra dieta. Yo siempre recomiendo un batido verde que mezcle una fruta con un vegetal. Por ejemplo, apio y piña, ¿verdad? O, no sé, zanahoria, naranja, ¿por qué no es verde? Espinaca podría ser con naranja también, que todavía hay naranjas dulces que las podemos encontrar a buen precio. Entonces, ¿por qué? Porque es la mejor forma de meter antioxidantes en nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, no es solamente pasar tomando batidos, sino incluirlos en nuestra dieta. ¿En qué momento? Ok, aquí depende de cada persona y de los horarios que tengan de comida. Yo soy partidaria porque a mí me gusta más, los meto en el desayuno, pero también podría ser una buena estrategia para meterlos en la merienda de la mañana o incluso en la merienda de la tarde. Ahora, eso no va a sustituir un tiempo de comida tuyo, porque lo que uno busca mediante la nutrición o la dietética es no cargar nunca el cuerpo, ¿verdad? Con tantos agentes que pueden oxidar tus células como tal. Porque recordemos que nutrición es una terapia celular, o sea, trabajamos a nivel de células y por ende los nutrientes son tan importantes. Entonces, cesar las carnes, aumentar los antioxidantes, o sea, frutas y vegetales, los batidos podrían ser una buena estrategia, pero también se pueden comer granos. Cuando te hablo de granos, hablamos del famoso gallo pinto, hablamos de tortilla, el pan. El pan, dependiendo del tipo de pan, sabemos de que en el mercado encontramos solamente harinas muy refinadas, entonces mi recomendación es para desintoxicar, podría ser a lo largo de una semana o de 20 días, cesar el consumo de pan. Y en Nicaragua hay mucha tortilla, entonces podemos utilizar la tortilla como un sustituto de los panes. Ok, te preguntarías del pan integral, ¿verdad? Te veo esa cara de... Sí, 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 sí. Ok, el pan integral en realidad en Nicaragua cuesta mucho encontrar un buen pan integral, pero sabemos de que cada vez hay más personas... Es un pan comercial. Exactamente, pero ahora hay más emprendedores y personas que están haciendo alimentos de una forma más artesanal, ¿verdad? Porque comer orgánico es volver a nuestras raíces al final. Entonces, si consumimos ese tipo de pan no estaría mal, que no sea todos los días, porque de verdad, preferiblemente va a ser la tortilla. Ahora... ¿Sobre el pan? Sobre el pan, totalmente. Porque tiene un índice glucemico más bajo, es decir, que la cantidad de azúcar que te eleva en el cuerpo es muchísimo menor, la de la tortilla, que la del pan. Por eso mucha gente también pierde peso cuando deja de comer pan, ¿verdad? Pero, ok, hay que ver, estas son recomendaciones generales para personas que no tienen diabetes mellitus. Ojo con eso, porque el tratamiento de la diabetes es totalmente distinto. Ok, entonces personas con hipertensión, personas que tienen sobrepeso u obesidad, personas normopesos que quieran desintoxicarse, podrían hacerlo. Personas que tienen diabetes tienen unas recomendaciones un poco distintas por esto de que hay que mantener un control del azúcar estable, digámoslo así, ¿verdad? Ojalá, usualmente en enero es donde mandamos siempre hacer la batería de exámenes también a estas personas, entonces, ojo con eso. Bien. Te voy a hacer esa pregunta. ¿Te ha ocurrido ahorita? ¿Muchos han regresado o han venido por primera vez buscando esa salvación de emergencia? Que no debería ser así, ¿verdad? Así como llegar para eso todavía no, vieras que ahorita estoy como con más pacientes crónicos, digamos que sabes que es mi especialidad, pero ya tengo un montón de mensajes también de gente que se quiere agendar para desintoxicar el cuerpo, ¿verdad? Y cuál es la mejor forma también de desintoxicar, la piel es nuestro depurador fabuloso, entonces sudar, la gente no quiere moverse, hacer ejercicio, moverse, moverse, moverse. Esa es la mejor forma, cesar el alcohol, para quienes fuman, no fumar, ¿verdad? Y cesar las carnes, vieras que eso funciona súper bien. Ahora que podemos meter, digamos, frijoles perfectamente, se puede, una sopita de frijoles, podemos meter huevo perfectamente, podemos meter huevo siempre y cuando no lo mezclemos con alguna proteína animal como el chorizo criollo, que nos encanta, ¿verdad? O el jamón, no importa si es de pavo, de cerdo o de pollo, no hay que mezclar el huevo con una proteína animal porque ahí se oxida y aumenta la grasa saturada en nuestro cuerpo. Entonces, huevitos siempre con salsa ranchera o mezclado con vegetales, un pico de gallo, vegetales en general. Así que los vegetales tendrían que ser la base de nuestra alimentación para desintoxicarnos, o sea, no pasar a punta de batidos como la gente cree. Yo te voy a decir una cosa y es que creo que la medicina preventiva, cuando hablamos de ejercicio y alimentación, es lo más, es lo ideal. O sea, si nuestros amigos teledientas ahorita están pensando en cuidarse, lo primero tiene que ser buscar hacer ejercicio, alimentarse bien, controlar su peso. Pues porque ir a buscar al médico cuando ya existe un problema muchas veces irreversible. Y es más caro, te digo. Es muchísimo más caro. Pero bueno, el Instituto de Medicina Funcional de Estados Unidos, que son como las guías con las que yo me baso, digamos, sí propone que hay alimentos funcionales para, digamos, mejorar esta desintoxicación en el cuerpo. Que lo que hablamos al final es desinflamar la célula después de toda esta festividad. Entonces, ¿cuáles serían los alimentos funcionales? Todos los alimentos verdes, oscuros. Brócoli, espinaca, el apio, estas hierbas como el culantro, el perejil, la albahaca. Entonces, esos son alimentos que tienen muchísima vitamina K, además, y por ende te ayudan a desinflamar las células. Entonces, son alimentos que podríamos meter en nuestros detox. Ahorita Ida está hablando del chocolate. Más que el chocolate, como algo antioxidante, sería la semilla del cacao, que ahora en Nicaragua se encuentra por todos lados. En los supermercados, no importa cuál vayas, vos tenés estos cacao nips, se llaman, ¿verdad? Que son las semillitas de cacao y funcionan súper bien. De hecho, en el batido que me estaba hablando que te tomas en la mañana, podrías intentar meterlo con avena. Y sabe como a chocolate al final. ¿Ah, sí? Sí. Me gusta, me gusta. No te imaginas, y te voy a contar todas las experiencias que tuve en estos últimos días del año. Y bueno, creo que es pertinente el tema del que hablamos ahora. Hay distintas formas de desintoxicar el cuerpo, no únicamente con batidos verdes y morirte del hambre. Pues, ¿verdad? Creo que el equilibrio del que siempre nosotros hablamos. Y eso es lo que siempre, cuando nosotros mandamos un plan de alimentación o recomendaciones, en realidad, o sea, lo que el nutricionista debería mandarte es algo que mantenga tus células desinflamadas constantemente. Y lo que nosotros intentamos es que el cuerpo no se sobrecargue de agentes que puedan oxidar tus células, digamos, más rápido. ¿Verdad? Entonces, al final, la nutrición es una terapia celular donde siempre va a haber una desintoxicación, digámoslo de esa forma, porque queremos también que tus órganos trabajen en sintonía. ¿Cierto? Me gusta. ¿Cómo te encontramos, porfa? En redes sociales me pueden encontrar como NutriMental con doble M. Estoy en todas las redes sociales, estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, así que cualquier cosa siempre me están escribiendo cuando puedo les respondo. Muchas gracias nuevamente. Gracias, gusto. Y feliz año. Feliz año igual.